Que sigan incitando al bloqueo, cabildo, maltrato, saqueos. Hemos visto durante este tiempo que como han quemado las instituciones, saqueando y maltratando, y esas cosas perjudican al pueblo boliviano. Tanto necesidad hay. Y pedimos una reflexión a los señores que están incitando en Santa Cruz, ¿no? Eso siempre ha pedido el pueblo boliviano justicia. Entonces, analizándolo bien, yo creo que tiene que pensar el pueblo boliviano en seguir adelante. Nuestro gobierno está reactivando la economía en diferentes lugares, traiendo proyectos, obras. Eso debemos pensar. Y también decirle al señor Calvo que ya no incita. Porque la gente quiere trabajar, la gente quiere reactivar la economía.